...esto no sé, balón que viene, sacando la pelota Galarza, la primera del pibe para enviar la pelota por un costado, lateral para Ñuls. A la marca viene Lema, abrió el balón, diario vamos a jugar me parece, atención que viene Galarza, va el pibe, tocando el bauto, juega con Villalba, ahí está Galarza. Se presenta bien el toque, a buscarla de espalda, venía, tocando el balón para que la tenga Galarza, tomando la pelota Galarza, Fausto Vera. El abierto es Reñero, la jugó mal Julián Fernández, ganó, sale Castro, que vino a buscarlo Galarza, giró muy bien el pibe, lo vio que se le venía encima a Castro y sacó un pelotazo a la corrida de Gómez, mirá la bocha que tiró larga, queda Reñero, Galarza, juega Galitonza, mirá cómo está, está como loco. Si gana así tiene que pedir, lo que marca el resultado. Atención que la pelota la maneja Galarza, no se achica el pibe. Este es el fútbol argentino, es una máquina de sacar jugadores, ahí está Galarza, Galarza, en el medio lo tiene a Galarza, juega, recibe Galarza. El toque, la mitad del campo de juego, el número 5 Fausto Vera, a Galarza. Le pide disculpas. El toque con Reñero, el rebote le quedó a McAllister, jugaba cuando veía falta de cualquier forma contra Carabajal. Ya lo va. Los que creen que cuando estás jugando bien no te cansás, se cansa el que no la tiene. Lima, con el que se está jugando el partido, atención que viene, intenta Argentino. La pide Fausto Vera, primero para Galarza. De Gómez, salta Galarza. Y la contra de Argentino, viene manejada por Galarza, apertura para Ábalos. Galó, recuperó Reñero, le quedó la pelota a los pies de Matías Galarza. ¡Qué bien el pibe! Acá tenés, mirá, pisa y encara. Y de Sila, Pablo Pérez. En el medio lo tiene a Galarza, el pibe. Ahí está Galarza, descargó por el paraguayo. Linda, con el gol de Ábalos, está ganando Argentino. Cabrera, al medio, muy bien para Galarza. Con el rebote lo capturó ahora Panchito González, termina perdiendo, recuperándola McAllister. El toque del Ancilota en la salida con el futbolista Galarza. ¡Qué bien hizo esto Argentinos todo el partido! ¡Ahí está Galarza, Galarza! ¿Pisó Galarza, Marco Cabrera? Sí. ¡Oh! O puede ser uno de los de adentro también por la posición en la que juega Florentín. Carabajal, por ejemplo. Carabajal, muy bien. Carabajal es el que se va a ir. Muy bien. Descargó para Pablo Pérez, cuando García estaba reclamando una falta. Lo quiero en mi equipo siempre. De primera para Reñero, pasó Galarza, Reñero, Galarza, justo lista. La pelota le quedó para Ábalos, tiene el gol, Galarza. ¡Oh! Si le faltaba algo a la tarde de Galarza, es hacer un gol. Después vamos a repasar si alguna parte de su cuerpo estaba en outside. La jugada es verdaderamente muy finita. El rebote, Ábalos. La pelota, Pablo Pérez. ¡Papá, Pablo Pérez! Galarza. La capturó Balci, Galarza. Falta del 15. Al medio para el pibe, Matías Galarza. Tocándola para Coronel, Galarza. ¡Ábalos, ábalos, ábalos! Rebotó la pelota, Andita. Galarza. Y ahora sí me parece que se va a ir aplaudido. Matías Galarza. Posiblemente la figura del partido. Y a partir de ahora, el niño mimado de la gente de Argentina Junior.